Amigos, seguimos camino hacia el Kentucky Derby y estamos a vísperas de lo que será el Florida Derby, una de las competencias más importantes para clasificar al Derby de las Rosas. Seguimos conversando con el entrenador venezolano Antonio Zano, quien tiene a dos participantes en esta competencia, Papetu y Sigiloso. Papetu viene a correr una competencia espectacular, muy cerca en el Fountain of View, así que vamos a ver qué nos comentó. Bueno Antonio, bienvenido nuevamente a las cámaras de YPICA TV, gracias por acompañarnos. Antes que nada, felicitarte por el Champions League que estás teniendo, de verdad que un campeonato espectacular, cuéntanos cómo te sientes. Antes de todo, muchas gracias por estar otra vez con ustedes. La verdad que muy orgulloso, muy satisfecho, gracias a Dios y a los clientes y propietarios que tenemos en la cuadra, que son amigos de uno. Hemos logrado este mitin este año, casi ahora, una satisfacción grande que le queda a mis hijos, a mi familia. Amén, bueno y tienes ahora dos prospectos que pueden ir a, se pueden ganar los 100 puntos para estar en el Kentucky Derby. Papetu es un caballo que yo creo que ha venido evolucionando de manera espectacular. Su carrera en el Fountain of View por un minuto, yo te lo conté, estábamos a casi lleno de la competencia, casi me dijo, va a ganar Papetu. Creo que todos estábamos impresionados, bueno y luego vino la atropellada de Greater Sonner. Cuéntame, ¿cómo ves a Papetu ahora para este Florida Derby? Mira, con la primera persona en carrera fue con tu papá, que estábamos eliminados por el puesto de pista. Cuando el puesto de pista vio, me acordé mucho cuando corrí el Florida Derby con gol negra, que me tocó el 12, que perdimos la partida. Gracias a Dios, Yuno Alvarado lo corrió extraordinariamente bien, pudo superar muy bien el puesto de pista, pero en la media milla tuvo que apurar el caballo para atropellar y yo creo que las carreras se perdieron por esos dos factores. Bueno, el callo que ganó es un callo muy bueno, un callo extraordinario, un callo que merece todos los honores. Te considero que tanto Siglos como Papetu son dos callos extraordinarios, dan el todo por el todo en las carreras, esperando un buen resultado de esta con el Florida Derby. ¿Crees que el planteamiento de carrera para cualquier, tanto Papetu como Sigiloso, deberían acercarse un poco más, no dejarlo que se vaya tanto, porque sabemos que esta es una pista que favorece a los ejemplares velocistas. ¿Cuál crees que sería entonces el planteamiento de la competencia? Mira, como te dije anteriormente, el callo Papetu, yo considero que es uno de los factores que perdió la carrera, pues se apuró antes de tiempo. Estos son caballos que tienen una atropellada fuerte, pero a medida, no lo pueden hacer atropellar desde muy largo. Entonces, yo tengo que correr mi carrera con la característica de los caballos. Y ambos callos míos corren iguales. Tanto Sigiloso o Papetu son aquellos que vienen de menos a más, y buscar una atropellada de 500 metros, que ellos mismos avance y desarrollen todo su poder. ¿Cómo crees que le beneficiaría ahora, hablando ahora de Papetu con su última competencia? Porque Greatest Honor ya venía, creo que la ventaja que tenía sobre su rival es que él era el único que había probado ya la distancia y las dos veces que la corrió la había ganado. Ahora ya Papetu viene de saber que sabemos que tiene muchísimo corazón, como vemos en esa carrera. ¿Cuál crees que sería el factor clave del cambio de Fontanet View al Florida Derby? ¿Qué es ese factor clave que tú dices le puede beneficiar muchísimo? Mira, ante todo, tu propiedad de salud para que yo esté bien, 100 puntos sanos, para que haya unas condiciones extraordinarias. Y segundo, un buen puesto de partida. Ok. El puesto de partida es muy... Acuérdate que aquí en esta pista, aquí tanto en 2007, 1.08, en 2008, estamos encima de la curva. Y los callos afuera siempre salen perjudicados. Yo quiero que tener un puesto de suerte, el que se lo mantenga sano, y llegamos a conseguir un buen puesto de partida, y que el Jockey que monte se entienda como el caballo. Perfecto. Bueno, Antonio, te deseamos todo el éxito del mundo con Sigiloso, con Papetu, y por supuesto con Lugano, en Dubái, que corren el mismo día. Entonces, te deseamos todo el éxito del mundo, y esperamos entrevistarte pronto, quizás el domingo, de luego, en la competencia. Amén. Gracias a otras veces por tu oportunidad, y Dios me lo bendiga a todos. Gracias.